Bueno, ya casi terminando la tumba de mis dos madres, Fidel Hernández y Francisca Hernández, Patricia Hernández, y ahí está Edgar Antonio Hernández, y tenemos los señores que están trabajando, aquí está Luis Carballo también con nosotros, que nos viene a la compañía ahorita, que nos colaboró mucho a la hora que mi madre pues se nos fue, aquí estamos en su tumba, de la princesa, de la reina, de nosotros, verdaderamente es un dolor grande venir acá, pero son cosas que la vida tiene, y pues, ahí están, nos anima la esperanza, que el Señor se la llevó, no estamos solos, estamos con nuestro Dios, nos anima la esperanza, que el Señor se la llevó, esa esposa era tan buena, ya se fue y no dejó, nos anima la esperanza, que el Señor se la llevó, no estamos solos, estamos con nuestro Dios, nos anima la esperanza, que el Señor se la llevó, no estamos solos, estamos con nuestro Dios, nos anima la esperanza, que el Señor se la llevó, no estamos solos,